Uh, 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 uh , uh, 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 uh Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi buscar ese gato Una loba como yo no está pa' noato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me supliques Vente a mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina La suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo Tienes nombre de persona buena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao